mira ahí está el gol muy bien, muy bien ahorita acá hay otro, muy bien así mero y aquí, así mero igual, así mero eso vale, eso no te pares, ven venita, vale arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien Jacqueline, muy bien Muy bien, muy bien Dale presión Victoria, sube mamá Acércate Adelante de ella Acércate Acércate Acá Adelante Adelante de ella Acércate Acércate Calma Ahí tú sale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí, sí fue, sí fue gol hay que seguir igual es contra tigres mira muy bien Jackie, muy bien muy bien, así es, así es así es, así es ahorita acá hay otro, ahorita acá hay otro ah, que bueno muy buen tiro, ahorita acá hay muy bueno, buen tiro, vamos vamos Carioca